Pero entonces estamos las tres, ¿verdad? Juntas, en esto, en esto. No, yo ya no estoy, ahorita mi mente va a comenzar a girar a todo el mundo. Dale, dale, vos dale. No, estamos hablando de que hay mujeres que no pueden estar sin esposo, ¿será cierto o no? Sí, decir otra cosa sin tener relaciones. Ajá, sin tener relaciones. Ajá, de que le esté haciendo el chucuchocu. Que les piquen. Ajá, que les piquen las miscles. Las miscles, ajá. No, pues la verdad, sinceramente nosotros estamos así, este, hablando, porque así es, así es la neta. Yo siento, yo me considero que yo, fíjate, no soy, no soy ni una de esas mujeres. ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Ajá, ¿sabe por qué? Porque, o sea, para mí, a mí hasta, digamos, cuando tenía pareja, así iba, no, no era así de que pasaba aquí cada rato. ¿A cada rato? Ajá, si por mí me decían un año dejemos, un año dejábamos. Vaya, igual. ¿Y él? ¿Y él? ¿Él sí? Él sí, pero usted le complacía. A ley, me tocaba. Nunca, nunca le había negado. Es que si lo niegan, lo pueden ir a buscar y ahí no va a ser la culpa de ellos, no que ve uno. Fíjate. Porque pudiéndolo atender uno, aunque uno no quiera. La mía chica una vez dijo eso, dijo, usted, digo, que han tan enojado y el marido la buca. Ajá, tiene que darle porque no. Sí, me acuerdo de lo que dijo la mía chica. Uno mismo va a ser que el hombre vaya a buscar a otro lado. Ajá. Uno mismo. Pero, sinceramente, muchachos, yo así, a mí no, o sea, yo, o sea, yo, o sea, yo me curio de la costumbre. Ajá, yo puedo. Puedo. Puedo vivir sin marido. ¿Sabe por qué? Porque yo digo tan, ay, tener cargo, o que la gente me ande criticando, digo, yo mejor me estoy en mi casita, yo solita y quiero buscar un olote y no, nada. Sí, que digo, y lo están echollando. Pues sí. Pues sí. No, es que, sinceramente, mucha, yo, yo no soy de esas personas de que. Porque yo las críticas, sí, y las críticas, sí, me pueden caer mal a mí, entonces, yo por eso prefiero. Ajá, igual que a mí, pero como una de las críticas, tampoco no va a escapar. No se son. Y no se va a escapar, exactamente. Pero yo, sinceramente, yo se puede vivir sin marido, sin que, o sea, te, ahí, teniendo, yo no soy de esas personas calientes, va. Yo ahí, si pasa un año, dos años, tal vez una vez al año, va. Pero ahí, como dijo la Nayeli, un olote, o, igual a de los olotes que le, que le, que le, que le, este, mostré en el video anterior, porque usted ya lo vio, nosotros de un olote podemos tener necesidad de acá, de un olote, dijo mi papi. Y ahí está, hasta la tusa del olote, estuvimos ahí. Pon una vejiga con todo, ahí. Ajá. Pero como definitivamente, ¿verdad? Y hay quienes que aún no lo quieren domar, ¿verdad? Hay hombres que lo quieren domar a uno, por eso es que uno a veces agarra capricho, en, o sea, no sé, de, 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 de portarse mal, digo yo. De no darle. Es que por eso no le dan ganas, dice, porque a ella le gustan domar. No, o sea, que no hay alguien que. No, o sea, mire, ahorita, ahorita, no, ahorita no ha llegado, no ha nacido el que pueda domar este, este voladito. O sea, no puede. Hijo de madre. Este que, este voladito. Igual que este, un tiktok que hace. De hecho, esto, esto, o esto, o esto, o esto, o esto, o también que una mujer dice, yo quisiera que me, que me, que me, que me, este, que me, que me, que me, que me, que me forcen, que me abracen, que me tomen, que me agarren, que me manden, que, si pueden, dice, si pueden, yo pensé que de verdad, y ¿sabe quién lo dijo eso? La niurka, la niurka, la niurka tuvo que ser, la niurka. De ahí dice, si pueden, dice. Ajá. A mí me gusta que ella hable claro y pelado. A mí, una persona así, si. Ah, la niurka es una, una chéleba que es bastante, macrón. Esa es la, la única, la más escandalosa, la que, la escandalosa, la que. Ya, que se llama. Ajá, que ella, de repente. De repente, de repente, dice, miren esto, se sube la camisa y miren las grandes. ¿Cómo es? Así, cualquier, cualquier cosa ando haciendo. Venga, venga, venga. Miren esto. No, sinceramente, pero como yo les digo, pero como yo les digo, pero como yo les digo ahorita. Ya tengo valor de enseñar. Como yo les digo, no, yo sé que tiene valor. No le digo porque tiene valor. Ajá. O yo no le digo. Por eso ya he dicho, que todavía no ha venido, o no ha nacido todavía, el hombre que me juega, me puede adormar. Tomar esta yegua, esta potra, es pura sangre. Yo me imagino que uno va a decir ahí, ¿eh? Esa potra india, o la yegua india, pero bueno, india es criolla, mamá. Los indios lo mejor sabían, la gallina india. Ah, bueno, la gallina india. Claro, ya es el mejor caldito. Caldito. Comprate con un pollo, con un pollo chelé a una gallina india. O sea, yo sé que hasta grasita te va a sacar. Ya en la hora, en la hora, cuando está más caliente. Cuando está en lo calientito, ya, venla. Vas a un restaurante, te dicen, hay sopa de pollo chelé y hay sopa de gallina india. Ay, no, mi amor, dame de la rabadilla para abajo, le digo, que ahí está el mejor sabor. De la rabadilla, en la mera rabadilla para abajo. ¿Usted dónde tiene lo más bueno? ¿De la cintura para abajo o la de la cintura para arriba? La cintura para abajo. No, yo de la cintura para arriba. ¿Ah? Yo de la cintura para arriba. Tengo lo más rico. Porque usted puede ocupar la boca también. Para comer, pues. Yo no sé, yo no sé. Y va, sinceramente. Ufa, Paty. No, es que aquí, usted no es una niña, usted ya sabe lo que yo, ella también va. Pero no me esperaba eso. Igual yo también, de la cintura para arriba. Esa. Esa. Con el corazón también. Esa. Que es lo más, este principal. Buen corazón. De la cintura para arriba, tengo, o sea, tengo lo bueno. O sea, con la boca por arriba. O sea, que rojo tenemos bueno. Con la yele, ¿por qué, Dios? Porque yo de aquí para acá tengo lo más bueno. Pruébelo y ya verá. No, yo estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de aquí. Pruébelo. Pues la boca es poder. Pruébelo. O sea, saborear cualquier cosa. O sea, los más ricos. Y también tengo lo bueno. Está la boca, vio. Cerebro. O sea, tengo mi corazón, que es lo bueno también. Si no tuviera cerebro, si no tuviera mi corazón, o sea, no tuviera nada. Pregúntele a mi ex por qué no me olvide. ¿Quién es tu ex? Un baico, mamá. Poquito. Poquito de todo. Los hombres, los hombres me dicen que yo estoy... El último, ¿verdad? La mima es el inalvinable. Es un... El padre de mi hijo. María. Y el último, ¿quién es el último? Ajá. Ah, el de la María. ¿Quiénes marito? ¿Quiénes marito? No me acuerdo, el marito. Ay, si yo tengo... A veces la... A veces la... A veces la... A veces la... ¿Y por qué no los hombres no me olvide? Ay, ¿verdad? ¿Por qué los hombres no me olvide? Porque dice que yo tengo el bueno aquí. Pero yo le digo... Por eso los hombres no me olvide. Ajá. Yo les hago los... La María dice que los siete quiebres de... No hay que... No hay que... Solo los siete quiebres, dice. Porque yo esperé que hiciera los siete quiebres del gato. Igual que la patina. Quejate ahí y sacó. No, pero solo los siete quiebres, dice. ¿Y cuáles son los siete quiebres del gato? Ay, yo un día se lo dije, mi amor. No se lo digo porque es peligroso. Yo no estaba ahí cuando... Ah, peligroso. Peligroso, lo vas a practicar. Lo voy a practicar los siete quiebres. No, pero los siete quiebres son estos. ¿Qué le hace aquí? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y afuera, futbolista. Ah, pues sí. Y afuera el niño. Afuera, dijo. Y salimos así, ve. Por mucho quiebre, por mucho quiebre. Mucho quiebre. Esta cancha es más grande que la de aquella, amigo. Sí. Que las que están sábamos, ah, no. Yo ahí me... Ahí no hubiera aguantado los 30 minutos, mire. Aquí. Y allá sí los aguanté porque... Y yo creo que no... Y el domingo es cuadrangular. Ay, no. Estoy fregada. No, no me compongo. Hasta que me den una sobadita. Ajá. ¿Qué hay una sobadita? Ajá. La Wendy me sobó, pero, o sea, ya no... Que sea de mí, estoy volada. Ajá. Sí, de mí. Pero bien, porque el siguiente día amanecí bien. La casenda va caminando. Yo a mí la patina es sobó con esta embarazada laitana. ¿Así, ve? De un dedo. Ajá. Y de un hielito me... Sí, el siguiente día amanecí. ¿Usted primero hizo? ¿Usted primero hizo? No va. Ella llegó a que lo hiciera así.